¡Lindo recibimiento para los dos! Muchísimo público aquí en el bosque, aquí en la plata. Mirá la banda de Burusaco, impresionante. Además llegaron temprano, calculo que como no tuvieron que subirse a la autopista y vienen por adentro, el culo que llegaron más rápido los de Racing al tener que venir por autopista, se les complicó más. ¿Quién es el capitán en la academia hoy? Baltasar Rodríguez, primera vez para él, por supuesto. Mirá vos, Baltasar Rodríguez. ¿Qué edad tiene Baltasar? ¿Veinti? ¿Uno? No, veinte, veinte. Mirá vos, ¿eh? En algún momento se había especulado con que sería Miranda. Sigue, que es de los más antiguos que está hoy en la formación titular. No está Arias, Sigali está en el banco, Pichudo está en el banco y por eso, bueno, el pibe surgido en Tita, se pone la cinta de capitán. Es un equipo muy nuevo, mayoría de nuevos, seis o siete. Mirá la emoción del jugador de San Martín. Bueno, es todo un acontecimiento para San Martín de Bursaco esto. Esto es las cosas que nos entrega. Todo preparado, todo listo. Aquí en el bosque, señoras y señores, ya juegan Racing. Y San Martín de Bursaco, treinta y dosavos de final de la Copa Argentina. Va peleando allí Nacho Galván. La pelota la buscaba Cariaga. El despeje largo, lo pone a correr por allí a Maciel. Corre Maciel. Va a llegar primero García Basso. Tocando la pelota hacia atrás. Entrega para Canveces. Buena el silbato. Va Baltasar o va García Basso. García Basso pegó en la barrera. De derecha ahora. Cerquita del palo izquierdo. Le pegó mejor con la de palo, Rodríguez. El arquero la miró, pero pasó a diez centímetros de palo, ¿eh? Lo quito el primer remate, bajo. Y el segundo, miren. Como el arquero la deja pasar. Acá se va a abrir, miren. Salió bastante cerca la primera de la Academia. Ahora quiere salir cuando San Martín, que no intentó hacer falta. Ya jugó el lateral por así Maidana. Entregando para Rod. La pelota a la medialuna. Lina puede ser el primero. Le pega el arco. Basso. ¡Uy, qué mal le pegó Basso. ¡Qué buena fue esta! ¡Qué buena fue de Rod para Cariaga! El taco llegó Basso. Le dio mal, pero fue buena llegada del equipo de Bursaco. Rod Cariaga primero en los lujos de Chaparro. El diez. Que la muestra. Ahí no había infracción después del lateral. Acá. Rod. El taquito que tira. Va Carbonero. En velocidad. Ganó Carbonero. Se metió en el área. Carbonero está al fondo y centro. Centro atrás. Saca Justito. Le queda el rebote. ¡Paltazar! Por arriba del tramunzario. Lo tuvo la Academia. Tuvo el primero. ¡Qué lindo está! Me encanta Rodríguez. Vinimos a la plata. Está hermoso el partido. Y acá es donde puede hacer desastres Carbonero. Pero en carrera necesita muchas carreras de esta Carbonero. Mucho de ir mano a mano contra el rival. Lo guantó. Tojó atrás. Sacó mal Centurión la pelota. A partir de eso le queda Baltazar. Y Baltazar para lo que suele ser Baltazar. Desde esa posición. A Irán le queda Baltazar. Aparece Sosa. Se la llevó por delante. Y aparece Galván. Y se viene Racing. Esta puede ser buena. Se viene Galván. Pero afuera Mura. Pero afuera Mura. Aparece Mura para el primero. Mura acomoda. Mura al arco. El cierre justito de Centro. Le insiste Mura. La pincha para Galván. Carbonero. El primero. Carbonero. Tapó el arquero. Tapó Maldonado. Se salvó San Martín. Lo tuvo Racing. Primero Mura. Después Carbonero. Lo tuvo la Academia Rodríguez. Salió rápido Racing con Galván y Mura con los laterales. Lo tuvo dos veces. Primero Mura y después Carbonero. Está al caer del gol de Racing. La pelota la tiene Ursi. Levanta la cabeza el número 18. Jugando para Sosa. Conduce Sosa. A la izquierda para Galván. García Basso. Sosa por adentro para Ursi. La pierde Ursi. Y ahora puede ser la contra para San Martín. Del fondo aparece y se viene conduciendo Barrera. Barrera juega la pelota para Chaparro. La tiene el 10. Va a Chaparro. Chaparro mete el centro desvío. Ah, no. Le pegó mal. Así de mal le pegó. Bueno. Salía del fondo. No sé si no se le tiró al arquero por arriba. Con la calidad técnica que tiene. Y este es el anterior. Mirá. Galván. De Galván a Mura. Mura lo tiene acá. Lo que pasa es que la prepara mal. La terminación y después termina haciendo nada. Después esta de Carbonero que no remata de primera. Es la de primera. Acomodar el cuerpo y darle medio de aire. Este es Mura. Acomoda mal. Controla mal. Se le va muy abierta. La pierde. Pero eran dos en una. Racing muy cerca de gol, Hernán. Qué lindo. Salas con el pecho. Buena para Mura. Se mete en área. Mura. Sí, apunta. El freno de Mura. Se le escapa un poco. Mura insiste. Centro pinchado. Arriba. Maldonado. Se la quedó en una pelota brava. Viene el arquero. Y parece que otra vez Mura se abre demasiado, ¿no? Sí, la segunda. Mirá. Tiene para irse al gol. Otra vez se le queda atrás la pelota. La manera de llevarla. Le falta esa. A la hora de quedar en el tramo final de la cancha. De cara al arquero. Acomodársela para quedar frente a él. Ya le pasó en lo anterior. En esta terminó abriéndose. La jugada fue magnífica. El pase. Y cómo Salas la bajó de pecho. Giró. Después, el gesto técnico del arquero es muy bueno. Está buscando Racing el primero. Va Rojas hasta el fondo. Desborda Rojas. Insiste. Rojas. Penal. Claro, sí. Sí, señor. Hay penal para la academia. Lo tumbaron a Rojas. Pidió la pelota a Salas. Me hizo correr el penal del mundial que le hicieron Acuña. ¿Se acuerda, Rodríguez? Sí, es verdad, ¿eh? Pero además, yo creo que no hay ninguna duda, ¿eh? A ver. Ahí va Bazán. Ah, clarísimo penal. Bueno, pelea de los jugadores de la discusión, ¿eh? Hay cuatro para patear. Hay cuatro para patear. A ver, adentro. Sí, adentro. Y es falta. Pero toca la altura de la rodilla. El siluato. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Atajó el arquero. Atajó Maldonado. Atajó Maldonado. Atajó Maldonado. Impresionante. Gigante Maldonado. Extraordinario. Abrió el pie Sosa. El arquero voló a ser izquierda y termina el primer tiempo. La cosa sigue cero a cero. No lo pudo convertir Sosa. Lo había pedido Salas. Y Maldonado le detuvo el penal. Final del primer tiempo en La Plata. La cosa está cero a cero. Va a cambese directo a consolarlo a Sosa. Salas el primero que lo hizo. Aquí está el remate. El arquero no se adelanta. Espectacular. Cómo va su izquierda. Para sacarlo a media altura. Salas lo había mirado a Sosa. Le había dicho. ¿Estás seguro? Ya están hablando. En el pospenal en la mitad de la cancha. Viene con ellos costas. Racing perdió la chance de irse al vestuario. Con el 1-0. Fue a Baltazar. La pinchó para Maravilla. Por arriba. Mirá lo libre que llegó Maravilla Martínez. No fue bueno el cabezazo. Sin movimiento. Ahí salió del fondo para San Martín. Creo que lo agarró como tuvo que volver para meter el cabezazo. No le quedó adelante. Pero fue clara esta de Racing. Era más clara. Te digo, al límite estaba. Al límite. ¿Ven que tiene que volver para ir a buscarla? Va dominando por allí Salas. Buenas pelotas para Maravilla. Habilitado. Maravilla por el primero. Maravilla por el primero. Maravilla tras Tabicha. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing! ¡Gol! ¡De la Academia! A los 12 del segundo tiempo. Un pase extraordinario de Salas. La llevó Maravilla Martínez. Casi se cae al piso. Definió de zurda. Arriba la Academia. Aparece el goleador. Aparece Maravilla. Gana Racing en la plata 1-0. De esto hablábamos de ajustar el pase final. Miren lo que hace Salas. Maravilloso. Siempre la idea de achiscar de la defensa de San Martín. Pico muy bien habilitado. Salas que Trastavilla parece que se va a caer. El arquero no llega a salir. Se la lleva muy bien con el muslo. Muy bien con el muslo. Después parece que se cae. Aguanta. Y define bien entre medio las piernas del arquero. A ver. No. Al costado del pie. Bueno. Muchas veces definir ahí tan encima del pie del arquero. Está bueno por más que no sea un remate con mucha fuerza. Maravilla. Como la Academia. Le pica otra vez Maravilla. Va para Maravilla el segundo. Maravilla. Cerquita. Cerquita del palo izquierdo. Es tremendo este 9. Salida del fondo. Es una exhibición. Fíjate que sale a jugar y entra. Y está cantado que va a ir ahí. Y va ahí. El pase es muy bueno. Pero le queda muy encima el cuerpo del arquero. Que la chica bien. Es impresionante lo de Maravilla. Tuvo 4 o 5 en 15 minutos. Larga. Va corriendo Salas. Lo persigue Barrera. Llega alguien para apoyarlo. Qué buen giro de Salas. Puede ser el segundo. A punta Salas. Qué bien la hizo. Qué freno. Qué giro. De Salas tuvo el segundo la Academia. Le pide disculpas a varios que llegaban por el medio. El pase fue muy bueno. Pero miren este giro. Porque lo va a buscar Barrera. Le gira. Y después busca el remate fuerte al primer palo. Pero muy buena la oportunidad. Racing hace lo que quiere con el partido. Chaza Martín. Es solo la buena intención. De salir jugando. Pelota para Roth. Lina. Pelota para Roth. Mira con el pecho. Cambezes. Cambezes la más clara de San Martín. Qué buena pelota le pusieron. Lo tuvo Roth. Se la quedó Cambezes. Creo que no se dio cuenta que estaba tan solo. Porque si no. Tenía más margen. Para tomarse un tiempito más. Le queda muy encima la pelota. Cuando la controla y gira. Y de repente San Martín tuvo una clarísima. Por ahora con hongo. Espérame que se viene Carbonero. Va Carbonero. Se mete en el área. Ganó bien Carbonero. Puede ser el segundo. Carbonero está. Carbonero es un golazo. Qué pedazo de gol mamita mía. Gol. 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 Lazo de Racing. Gol. De la Academia. Apareció Johan Carbonero. Un pelotazo a las espaldas del lateral. Corrió a máxima velocidad. Le ganó la raya. Se metió en el área. Dejó desparramado el arquero. Yendo para adentro. Definió con el arco libre. Y Racing empieza a liquidar el partido a los 22. Golazo de Carbonero. Racing 2 al Martín de Bursaco. Cero. En esta cancha empezó a hacer sus primeras cosas en el fútbol argentino. Con la camiseta del Lobo. Fíjense que hay dos velocidades en la maniobra. Primero gana por velocidad acá. Y después frena. Y como en cámara lenta. ¿Ven? Va usando que todos vienen tratando de quitarle la pelota. Y él los va sacando de encima. Impresionante. Carbonero que le agradeció a su rodilla. O le dijo algo. Le rezó a su rodilla en el festejo. Si Racing recupera a este futbolista. Mamá querida. Qué gol acaba de hacer. Golazo de Carbonero para el 2 a 0. Ahí tocó Nacerino Colombo. Se viene Martirina. Le pica a Sara. Le pica maravilla. La pide Carbonero. Racing quiere el tercero. Martirina la pincha para Carbonero. El colombiano domina. Está el tercero. Tapó el arquero. Tapó Maldonado. Era el tercero de Racing. Buena respuesta de Maldonado. A la recupera Sousa. Ah, vio offside. Sí. El enojo de Flores con el árbitro porque no lo ve al niño. No, pero... ¡Uy! Qué patada le dio. Lo van a amonestar después. Remate de afuera. Y va a haber tarjeta y tiro de esquina. Tarjeta para Sousa Lautaro. Sí, el primero en Racing. Santiago Sousa recibe la tarjeta amarilla. Buen jugador, Rote. Ahí mostró todo. Esa es la patada de atrás. En realidad lo toca en la rodilla. No termina de ser una patada. Y buen intento de Rote afuera. Es el que tuvo la jugada. La otra jugada de gol en esta primera parte. Volante que juega muy bien al fútbol. Que llega hasta el área de rival. De los jugadores que más... Saca de cabeza Colombo. Ya tiene Salas y otra contra de la Academia. Por la derecha, Carbonero. Por la derecha, Carbonero. Se mete la diagonal adentro. Carbonero por afuera. Lo espera en la Mura. Sala, Sala, Sala. Para Mura. Mura el centro atrás para Sala. Sala, Sala, Sala. ¡Gol! 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 ¡Racín! ¡Gol! De la Academia. Lo hace Maxi Salas. Se saca la mufa. Tanto lo esperó. Tanto lo buscó. Tanto lo merecía. Racing tritura ahora a San Martín de Bursaco. Le gana 3 a 0. Buena contra. Gran definición de Salas. Lo merecía por el partido que jugó. Fíjense que la jugada parece que va a terminar. Pero lo está esperando todo el tiempo a Mura. Y Mura, genial. Cómo toca. Mura es derecho. Jugó mucho igual sobre la izquierda. Cómo usa la pierna izquierda. El control no es tan bueno. Se la aleja a Sala. Pero después, de fin espectacular. Gol muy festejado por Sala. ¿Por qué, Lautaro? Porque es el primero que convierte en Racing en 12 partidos jugados. El número 47 en su carrera. El centro de David González. La peinaron justito cuando entraba Sala. Señoras y señores. Pita Rapalini. Ganó la Academia. Ganó Racing, señoras y señores. Aquí en la plata. Racing pasa de ronda. Están los 16 sabos de final. La Academia con goles de Maravilla. De Carbonero y de Salas. Le ganó a San Martín de Bursaco. 3 a 0. La Academia con goles de Maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!